A modo de venguar en cuanto a lo humano y crecer en cuanto a lo celestial, aleluya, quería cantar una alabanza, pero, aleluya, siento como prioridad, aleluya, comenzar a hablar esta palabra. Aleluya, yo no sé si han visto el tema, principios inamovibles, principios inamovibles, principios inamovibles es un principio o una ley que no se puede mover, amén, aleluya, así que vamos a buscar en nuestra Biblia. Segunda de Corintios, aleluya, gracias Dios, por tu misericordia, dame la gracia Señor para hablar tu mensaje Señor, dame la gracia necesaria Dios mío. Aleluya, capítulo 5, del 15 al 21, no voy a ser muy externo, simplemente quiero soltar esta palabra y que, de alguna forma, cualquier pensamiento que del Espíritu sea lanzado, pues quede ahí en ese Espíritu de usted y en el mío, amén, sabiendo que Dios lo que quiere es perfeccionar. Todos tienen, segunda de Corintios 15, 5, 15 en adelante, amén, y les voy a pedir que dejen la Biblia abierta y se concentren en el versículo 16, amén. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En la persona de Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿qué nos encargó? A nosotros. La palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué somos? En nombre de Cristo. Aleluya. Santo es Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué ruega Dios por medio de nosotros? Nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es nuestro mensaje del mundo. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escucha esto, voy a leer el 6, estos dos versículos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Padre, gracias, Dios mío, por esta palabra, Señor. Señor, yo sin ti no soy nada. Dios mío, quizás mis palabras, Dios mío, puedan distorsionar, Dios mío. Aleluya, una congregación completa. Pero tus palabras que son dulces como la miel, Dios mío, que restauran al caído. Señor, que avivan, Dios mío, aquel que está debilitado en la fe. Yo te pido que sean como palabras, Dios mío, que restauren, Dios mío, al caído. Que sean palabras, Dios mío, que nos establezcan en tu verdad presente. Dios mío, yo te pido, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, aleluya, que tú me des toda la autoridad, Dios mío, para hablar y establecer tu verdad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Principios inamovibles. Y adoramos, Jesús. Aleluya. Amén. Dios. Dios. plantó la iglesia a través de Jesucristo sobre la faz de la tierra, aleluya, con una misión y nos puso como embajadores. El título de embajador lo que quiere decir es un representante de un reino. Que representa un reino. Amén. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente tiene una embajada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el presidente no pueda asistir a algún evento importante, envía a su embajada a representarlo. De modo que la misma autoridad, no menos, sino que la misma autoridad que tiene el presidente, esa misma autoridad, la tiene su representante. Ni más ni menos. Entonces, si vamos a hablar de principios inamovibles, nosotros tenemos que entender qué se nos ha sido encargado y cuál es la magnitud y la envergadura del poder que nosotros hemos recibido de Dios. Si nosotros achicamos el poder de Dios en nuestra vida, pensando que el reino de las tinieblas es mucho más poderoso que el reino de la luz, estamos gastando fuerzas innecesarias, peleando contra principados que ya han sido suprimidos. Porque el reino de la luz, por lo tanto, mi enfoque no debe ser tanto en estar luchando con demonios, aunque sabemos que tenemos una lucha, eso no lo podemos ignorar, yo lo que quiero es que usted entienda el concepto, sino que ese no es mi prioridad, sino que mi prioridad son los asuntos y los negocios de mi padre. Los asuntos del reino de Dios, yo como embajada, eso es lo que yo atiendo, entendiendo que lo único que me puede apartar del amor de Dios son mis decisiones. Las malas decisiones que yo tomo son las que me llevan a denigrar, o no denigrar, no sería la palabra correcta, a defraudar a mi reino y a mi reino, al que me envió, porque él nos confió el ministerio de la que, exactamente, me encanta que están entendiendo, nos encargó el ministerio de la reconciliación, sino, ay, gloria a Dios, aleluya, si nos encargó el ministerio de la reconciliación, él está confiando de que su cuerpo, el Cristo corporativo, va a ejecutar de manera, aleluya, efectiva y eficaz, todos sus principios inamovibles, aleluya, que pertenecen al reino de Dios, viviendo una vida, ¿qué? Una vida, aleluya, bajo el poder, nosotros vivimos bajo el poder de una vida indestructible, según Hebreos, capítulo 7, versículo 17, que vivimos bajo el poder de una vida indestructible, aleluya, pero ¿cuál será la razón de que muchas veces, no voy a mencionar la palabra ministro, sino hermanos, hermanos, que a veces nos desviamos, ¿por qué nos desviamos? Porque tenemos que entender nuestra naturaleza, y nos desviamos cuando dejamos de vivir una vida en Cristo, cuando dejamos de vivir una vida en Cristo, lo lógico es, que las cosas del mundo te atraigan, te distraigan, y te hagan apartar de la verdad de Dios, amén, y aunque eso no justifica, que nos apartemos de la verdad de Dios, si entendemos que la iglesia va en un constante crecimiento, y no se puede, no se puede cambiar, si realmente no entendemos, no se puede cambiar, si realmente no entendemos, escucha esto, para la cultura judía, la palabra oír, y entender, eran exactamente lo mismo, por eso es que cuando Jehová decía, oye Israel, los judíos lo que entendían, según la cultura que ellos tenían instalada, era, entiende Israel, ¿ves? y no necesariamente para nuestra cultura, hablo ahora, cuando estamos oyendo, estamos entendiendo, a veces, ¿cuántas veces se nos predica el mensaje de la palabra, y muchas veces ni siquiera entendemos lo que se está hablando? ¿por qué? porque el asunto de entender, el asunto de yo entender lo que está en la palabra, no depende de seminarios teológicos, ni de cursos bíblicos, ni de universidad teológica, ni de una escuela bíblica, sino que dependen del Espíritu, porque la misma unción, y el mismo Espíritu, es el que nos dirige, y nos revela, todas las cosas, aleluya, y por más tiempo, que tú lleves en el Evangelio, eso no garantiza, que tú tienes entendimiento, de las cosas celestiales, o que tienes entendimiento, del nuevo pacto, en donde nosotros estamos establecidos, amén, o sea, que de manera que, quizá yo estoy hablando cosas celestiales, y para muchos, estoy hablando un disparate, pero quizá para los jóvenes, están entendiéndolo todo, porque ese joven, está viviendo una vida en el Espíritu, o quizá, está en la intención correcta, de buscar la verdad, amén, está el ejemplo, que hablaban en la escuela bíblica, de Pedro, y de Pablo, Pedro, anduvo con Jesús, estuvo en toda la trayectoria de Jesús, pero no entendía, por convicción, quién era Jesús realmente, o en qué consistía la visión, que Jesús encargó sus manos, ¿por qué? porque él pensaba, que el Evangelio, para tú, poder recibir la salvación, tenía que judaizar, ¿ves? ¿por qué? porque ya eso lo tenía, por cultura, estaba instalado en su mente, por cultura, él pensaba, que era por las obras de la ley, pero nosotros, no recibimos el Espíritu, por las obras de la ley, sino simplemente por fe, hay gente que piensa, que por más que yo haga, la obra de Dios, voy a recibir más, de Dios, por más que yo ayune, voy a recibir más, de Dios, por más que yo ore, voy a recibir más, de Dios, pues esto no es de nosotros, esto es don de Dios, para que nadie se gloríe, aleluya, esto es don de Dios, por eso que son, principios inamovibles, aleluya, no es porque yo venga, los siete días, de la semana, en la iglesia, no es por eso, eso no es la justicia, de Dios, no es por las obras, no es porque yo haya leído, cien veces, la palabra de Dios, quizás yo ve, eso es un texto, pero tengo toda la revelación, de la plenitud de Cristo, pero quizás, otro, se sabe la Biblia completa, pero carece, de la revelación, de Cristo, en su vida, aleluya, simplemente, nosotros no tenemos que hacer nada, para alcanzar, las cosas, que Dios, aleluya, o las bendiciones de Dios, porque dice la palabra en Efesios, capítulo 1, versículo 3, bendito, sea el Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, según nos escogió en él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de él, o sea, que todas esas bendiciones, nosotros las alcanzamos en Cristo, no por lo que hiciste, sino que ya él te las dio, como lo dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas, que pertenecen a la vida, y a la piedad, nos han sido dadas, por su divino poder, y su gloria, no que te serán dadas, sino que ya te han sido dadas, las cosas celestiales, solamente, tú las disfrutas, por fe, las disfrutas, por fe, por la fe de Cristo, esa fe, es la que me hace a mí, vivir una vida, aleluya, ordenada, una vida de acuerdo, a la palabra de Dios, y no de acuerdo, a los rudimentos, de los hombres, aleluya, porque ese es el problema, de los hombres, aleluya, que establecemos, formas de pensamiento, que predominan en nosotros, y eso hace, que nos ciegue, acerca de la verdad, como el pueblo de Israel, que todavía, cuando leen a Moisés, dice la palabra, que tiene la venda puesta, ¿por qué? porque eso es lo que hace, la religiosidad, y yo creo que el hermano, Yaciel, leía la palabra, acerca de Lázaro, que los, los, los sacerdotes, de aquel tiempo, procuraban matarlo, a Lázaro, por las cosas, que estaban haciendo, Jesús de Nazaret, hasta donde llega, el espíritu de religiosidad, sabiendo, que no tiene la razón, pero por defender, sus criterios, sus puntos de vista, son capaces, hasta de matar, son asesinos, homicidas, estos son, principios inamovibles, entonces, Jesús, cuando llegó a la tierra, él vino, batallando, con esos espíritus, de religiosidad, que habían, en aquel momento, porque, durante los 400 años, de silencio, lo que predominó, sobre aquella era, era, la religiosidad, la religión, ¿por qué? Porque no había, voz de Dios, no había visión, con frecuencia, o sea, no había una visión, de parte de Dios, en aquel tiempo, por lo tanto, lo que predominaba, eran las convicciones, de los hombres, de los hombres, según, según, sus propios deseos, y según, sus propios puntos de vista, y eso, lo que hace es, que nos aparta, de la verdad, que está establecida, y de los principios, inamovibles, gloria a Dios, 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 nosotros tenemos que entender, iglesia, nosotros, todos nosotros, yo, empezando desde mi persona, tenemos que entender, que todo el hecho, o el asunto, del evangelio, se trata, de Cristo, todo el hecho, del evangelio, se trata, de Cristo, él es la médula, de este asunto, Cristo, es todo el asunto, del evangelio, y la redención, es el efecto, de su poder, de lo que él hizo, amén, por eso es que, hay cosas nuevas, en el tiempo, pero hay cosas nuevas, en entendimiento, estamos hablando, del entendimiento, verdad, hay cosas nuevas, en el tiempo, y hay cosas nuevas, en entendimiento, cuando, expresamos, cosas nuevas, en el tiempo, quiere decir algo, que nació, en el tiempo, que nació ahora, amén, por ejemplo, las modas, mira, esa moda, nació en el año, 1900, o en el año, 2016, nació la moda, de tal cosa, eso es un ejemplo, eso nació, en ese año, pero hay cosas nuevas, en entendimiento, ¿qué quiere decir eso, eso quiere decir, nuevo pacto, escuchen esto, nuevo en entendimiento, no significa que es nuevo, significa que siempre ha sido, pero ahora, me ha sido revelado, a mi entendimiento, porque yo no lo sabía, siempre ha estado, como Cristo, Cristo siempre estuvo, siempre estuvo, pero fue revelado, en el cumplimiento, del tiempo, y dice la Biblia, y en el cumplimiento, del tiempo, apareció Cristo, pero para aquellas personas, que presenciaron, el nacimiento de Cristo, para ellos, fue nuevo el entendimiento, pero Cristo, estaba desde siempre, por eso Juan decía, yo vengo anunciando, a alguien, que es antes que yo, pero ahora, se ha revelado, mi entendimiento, y esto es lo que yo vengo, preanunciando, que el reino de Dios, inamovible, incomovible, indestructible, se ha revelado, y se ha acercado, porque cuando Juan, el bautista, decía, el reino de los cielos, se ha acercado, quien fue el que se acercó, Cristo fue el que se acercó, por lo tanto, el reino de los cielos, no es un lugar, sino es Cristo mismo, y esto quiero que lo entiendan, y hay base bíblica, para eso, aunque Dios, no tiene que probar nada, por base bíblica, son principios, inamovibles, por ejemplo, la Biblia dice, que los cielos, creo que en primera de crónica, no me acuerdo, la cita, pero, en algún momento, se las voy a dar, lo tengo aquí, segunda de crónica, 2, 6, dice, mas quien será capaz, de edificarle casa, siento que los cielos, y los cielos de los cielos, no pueden contenerlo, o sea, el reino de los cielos, no es un lugar, porque no hay lugar, que pueda contener a Dios, sino que el reino de los cielos, es un ámbito, desde donde él, se manifiesta, por eso es que, él puede estar, en todo lugar, está bueno que lo entiendan, por eso es que, cuando la iglesia, está aquí en la tierra, o está en cualquier lugar, el reino de Dios, está en dicho lugar, porque el reino de Dios, no es un lugar, en específico, sino un ámbito, desde donde él, se mueve, habita, se manifiesta, ordena, aleluya, eso es incómodo, siguiendo el texto, que está aquí, Hebreos 12, 26 al 29, dice, la voz, del cual conmovió, entonces la tierra, pero, ahora, ha prometido, diciendo, aún, una vez, y conmoveré, no solamente la tierra, sino también el cielo, esta frase, aún, una vez, indica, la remoción, de las cosas, movibles, como las cosas, hechas, para que queden, las inconmovibles, así que, recibiendo nosotros, que, un reino, inconmovible, que recibimos nosotros, un reino, inconmovible, todo está, a nivel personal, si realmente, tú recibiste, ese reino, por eso, es que yo digo, que el reino de los cielos, no es una localidad, porque si fuera una localidad, no estuviera conmigo, y la Biblia dice, que está conmigo, conmigo, y que lo hemos recibido, y que, nos movemos, conformes, a como él, nos ha dicho, que nos mueva, como, embajadores, o sea que, ya el tiempo, de discípulos, se supone, que haya pasado, y que pasemos ahora, a ser colaboradores, de él, porque si te da, cuenta, en el Nuevo Testamento, después de los evangelios, a los discípulos, ya no se le dice discípulos, sino colaboradores, lo dice, versículo 6, de segunda de Corintios, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también, a que no recibáis, en vano, la gracia de Dios, la gracia de Dios, o sea, que ya tiene, que acabarse el tiempo, de ser discípulos, y de estar aprendiendo, los primeros rudimentos, del evangelio, cuando ya se supone, que seamos maestros, no estamos, no estamos, de los principios, no somos principiantes, porque para ellos, ser competentes, como lo dice la Biblia, que nosotros, somos ministros competentes, del nuevo pasto, si somos competentes, ya el tiempo, de ignorancia, y de estar aprendiendo, se debió, de haber acabado, tenemos que pasar, de ser discípulos, a ser colaboradores, y a unirnos, a la visión, no las visiones, de la gente, no las visiones, de un líder, sino que la visión, de un líder, se tiene que sujetar, a Cristo, a su sueño, a su visión, porque a Dios, no le interesa, tu sueño, ya lo he repetido, en algunas veces, a Dios, no le interesan, tus sueños, sino su sueño, su plan, su ejecución, en la tierra, con el hombre, esto es más serio, de lo que nosotros, pensamos, esto es más serio, esto es herencia, y gobierno de Dios, si nosotros, no lo entendemos, si nosotros, no lo entendemos, eso, y quiero aclararlo, eso es aparte, de la salvación, porque, si tú no lo entiendes, pero, sigues a Cristo, te vas a salvar, te vas a salvar, ok, pero nunca hiciste, aquello, por lo cual, fuiste llamado, porque todas estas cosas, son aparte, de la salvación, pero, cuando nosotros, entendemos, y nos responsabilizamos, con esta obra, y no simplemente, venir a cantar coritos, y cantar alabanza, y escuchar un predicador, si no a gestionar, de parte de Dios, esto va mucho más allá, que todo lo que nosotros pensamos, por eso es que nosotros, tenemos que, meterle empeño, a la obra de Dios, y yo les voy a confesar, que en estas últimas semanas, en cierta forma, yo he sentido frustración, desde mi vida, hasta las cosas que observo, sentido desánimo, frustración, pensamientos, pensamientos, de, impotencia, en Dios, queriendo hacer, hasta que entendí, que todo, ya él lo hizo, que simplemente, soy un colaborador, que tengo que dejar, fluir la vida de Cristo, sobrevivida, y que las demás cosas, van cayendo en tiempo, por sí solas, las demás cosas, van cayendo en tiempo, por sí solas, cuando yo, vivo una vida agradable a él, por lo tanto, esto no se trata de fuerza, porque nunca vas a tener la fuerza, para agradar a Cristo, simplemente se trata, de una decisión firme, inamovible, inconmovible, y determinada, de vivir la vida de Cristo, porque mi desarrollo en Dios, se va notando a medida, que Cristo, vaya naciendo en mí, desde adentro, y eso, es lo que va a determinar, lo que yo voy a proyectar, hacia las demás personas, de forma, que el plan de Dios, se va a ir cumpliendo, solo, no vas a tener que hacer nada, simplemente, seguir a Cristo, en espíritu, y en verdad, amén, a veces pensamos, en convertir las almas, y Dios no me llamó, a convertir las almas, ni a gritarle a la gente, Dios me llamó, a reconciliar, todas las cosas, a reconciliar, o anunciar, la reconciliación, porque ya él la reconcilió, lo que pasa, es que la gente, no lo sabe, y nosotros, la iglesia, somos los que le abrimos, el rendimiento a la gente, por medio de la locura, de la predicación, ¿se entiende? la gente no sabe, lo que nosotros, hemos recibido, por eso es que, tenemos que anunciarlo, porque el príncipe, de este siglo, ha cegado el entendimiento, a los incrédulos, para que no les resplandezca, lo que ya Cristo, hizo por ellos, aleluya, pero esta es, gerencia de la iglesia, si algo sucede mal, no se lo podemos, vamos a achacar a Dios, ay no vamos a hacer un programa, y como el espíritu diga, eso se hará, es un error, porque si salió mal, eso se, el espíritu, tuvo la culpa, no, porque Dios permite, porque es que nosotros, tenemos un lenguaje, el espíritu lo permitió, no es el reino de Dios, es humano, para justificar, un mal proyecto, o una mala ejecución, y de esa manera, descargamos, nuestras frustraciones, esto es importante, hermano, estamos hablando, de principios, incomovibles, inamovibles, y para eso, yo tengo, o tenemos, que ponernos serios, en el asunto, serios en el asunto, porque no me digas tú a mí, que voy a pasar toda mi juventud en la iglesia, perdiendo el tiempo, y a la larga, mi vida es de chanito, mi vida es del diablo, porque en el sentido crudo, es que si no vives la vida, o en el molde, que Jesús preparó para ti, chanito, te lleva, y adoramos, aleluya, soberoso Dios, y adoramos, y adoramos, y adoramos, nos lleva el diablo, y adoramos, y adoramos, y eso es para todos, comenzando desde adentro de mí, y son cosas, mira que, ningún líder, ningún pastor, ningún líder, por más función que tenga, va a poder cambiarte, porque eso es decisión, tuya, y mía, ¿ves? yo permitirle a Cristo, crecer desde adentro, ¿ves? cuando, cuando la gente, se acerca a esta iglesia, a la iglesia, lo que va a destinar la iglesia, es Cristo, y la gente, no va a querer salir de aquí, ¿ves? porque cuando alguien, conoce la verdad, la verdad lo hace libre, no quiere ir a la mentira, no quiere volver a la mentira, ¿por qué nos apartamos, o por qué nos desviamos, sencillamente, porque nos debilitamos, y nos salimos del molde, que Dios preparó para nosotros, por eso es que hay una nueva naturaleza, que Cristo, muy claro, se lo estaba hablando, a un doctor de la ley, pero el doctor de la ley, por medio de sus, sus, sus institutos, y toda, la Torah, y toda la ley, no sabía, lo que quería decir, nacer de nuevo, del agua, y del espíritu, porque son cosas, que se revelan, a nuestro espíritu, son asuntos, del espíritu de Dios, no son asuntos, de un libro, ni dos maestros, nosotros simplemente, presentamos un manual, o unas herramientas, pero mi actitud, fiadosa, es la que determina, que Cristo se revela, mi vida, no buscando a Cristo, tratando, de conseguir una respuesta, a todos, de buscarle las cinco patas, al gato, porque a veces, somos así, lo cuestionamos todos, porque esto, a una mente así, Cristo no se le puede revelar, pero a alguien, que venga, reconociendo que es polvo, y reconociendo que eres en todo, Señor, que humillo ante ti, esa actitud, te revela todo, porque yo, escondí estas cosas, de los doctores de la ley, y se las revela, mi pequeñito, aquel, que con un corazón sincero, se acerca a Dios, reconociendo, que Él es el todo, esos son principios, y eso es una vida, en un reino indestructible, porque tú lo que tienes que entender, es que ya tú has sido redimido, nosotros, mira, lo que mi espíritu, está herando al diente mente, es salir de este estuche, de este cuerpo, porque ya hemos sido redimidos, en espíritu, pero el cuerpo todavía, no ha recibido glorificación, y no es otro cuerpo, sino este mismo cuerpo, esta misma materia, por eso es que no podemos restar la importancia a este cuerpo, y tenemos que cuidarlo, esto es bíblico, este cuerpo, el problema de nosotros, los evangélicos, es que le restamos, valor al cuerpo, diciendo, eso es la de la carne, yo sé que es la carne, que ahí están, aleluya, todos los deseos, y las pasiones, se manifiestan ahí, pero no debemos restar la importancia, debemos de cuidarlo, porque ahí habita Dios, y este mismo cuerpo, es el que va a ser, restaurado, transformado, en un abrir y cerrar de ojos, aunque haya vuelto el polvo, y lo que quiere son átomos, de esos átomos, Dios va a ser un cuerpo nuevo, lo dice el romano, el libro de Romano lo dice, Dios va a restaurar, nuestros cuerpos mortales, Dios, Dios va a restaurar, aleluya, dice, de modo, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, te lo está diciendo, te lo está diciendo, eso no quiere decir, que antes fumaba, y ya no fuma, no, porque hay gente que no fuma, ni se mete nada, pero, están igual de corrompidos, porque no tienen la naturaleza de Cristo, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, porque no había nadie, no había sacerdocio, no había sacerdocio, según la orden de Arón, que pudiera efectuar, una redención perfecta, no había sacerdocio, no había sacerdocio en Arón, con potencia, aleluya, para restaurar, por eso Dios hizo, aleluya, un nuevo sacerdocio, según la orden de Melquisedec, y no soy yo, pero esto es muy importante, según esa orden, de los cuales vino Cristo, y mira lo que dice, y los otros sacerdotes, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, no podían continuar, más este, hablando de Jesús, por cuanto permanece, ¿para cuándo? Para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, perpetuamente, a los que por él se acercan, a Dios, viviendo siempre, no algunas veces, sino siempre, esto es algo constante, siempre para él, para interceder por ellos, miren lo que dice, el versículo 15, del capítulo 7, y esto, de Hebreo, y esto, es aún manifiesto, si aún a semejanza, de Melquisedec, se levanta, un sacerdocio distinto, no constituido, conforme a la ley, del mandamiento, acerca, de la descendencia, sino según el poder, de una vida, indestructible, ¿y cuál es esa vida indestructible? Esa vida indestructible, es la de Cristo, y ahora voy a algo, para cerrar, es la vida de Cristo, no de Jesús, sino de Cristo, porque, lo que yo leí, que dije que, se mantuvieran allí, en Corintio, aleluya, capítulo 5, versículo 16, escucha lo que dice, de manera, que nosotros, de aquí en adelante, a nadie, conocemos según la carne, y aún, si a Cristo, conocimos, según la carne, ya no lo conocemos, así, o sea, yo no estoy, en el Jesús, de la historia, sino en el Cristo, resucitado, porque el Cristo, resucitado, fue el que hizo, conmover los cielos, y la tierra, por eso es que dice, aún, una vez, ¿ven? y conmoveré, no solamente la tierra, sino también el cielo, y esta frase, aún una vez, indica la remoción, de las cosas movibles, como hechas, como cosas hechas, para que queden, las inconmovibles, no el cuerpo, que Jesús tenía, porque Jesús, aunque Dios, estaba en Jesús, Él no era, omnipresente, porque no podía, estar en todo lugar, a la misma vez, porque tenía, una limitación, que era el cuerpo, porque por nosotros, se hizo pecado, por lo tanto, nosotros no estamos, en Jesús de Nazaret, sino en el Cristo, resucitado, porque ya no conocemos, a Cristo, según la carne, sino su resurrección, aleluya, ese es el poder, de una vida, indestructible, gloria a Dios, según la fe, que hemos recibido, aleluya, oh poderoso Dios, aleluya, voy a dejar esto, hasta aquí, y le voy a pedir a mi Dios, que nos ayude a entender, esta palabra, Dios Padre celestial, aleluya, andó, para nosotros, y le voy, a la nota, y le voy, y le voy a pedir a mi Dios, que se haya, waiting a pedir a mi gobierno, monsentas, toda la semana, y los vechos, que nos ayude, Gracias.